Debo yarte, mami, ese ram-pam-pam, yeah Esa es criminal, ¿cómo lo mueve el bebé? Tengo que arrestarte porque empieza y no me grito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete en la película, sopando Mami, 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 pones la regla, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale para atrás Tienes criminal, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes criminal, ¿qué es lo que vas a hacer? Dino no, esa risa, lega de paz Cuteti a ser tumba ten ese brasi Tira tu paso, pero no nos vale Dome, dale, dale, vamos la tienda de la Rumpi Roma